Y estas son 10 veces que la fuerza central de Jimin de BTS permitió que su cuerpo hiciera las cosas más locas. Jimin tiene suficiente fuerza central para tener casi cualquier cosa, ya sea que esté haciendo una voltereta aérea o volando por el cielo con una patada giratoria, puede hacer las acrobacias más impactantes con facilidad. Así que estas son 10 veces que cautivó a los fans con su increíble fuerza y habilidades. 1. Desafiando la gravedad. ¿Quién necesita el suelo? 2. Pasar por encima de una caja imaginaria. Así es, en realidad no hay nada ahí. 3. Ponerse de pie así. No necesita la ayuda de nadie para ponerse de pie al instante. 4. Su giro característico. Tiene habilidades. 5. Actuar como si estuviera en The Matrix. Si alguna vez has probado esto, sabes que es más difícil de lo que parece. 6. Hacer estos movimientos consecutivos. Jimin está hecho de músculos, por lo que esto es fácil para él. 7. Saltar al espacio ultraterrestre. ¿Realmente cómo es esto posible? 8. Toda esta impresionante rutina. Puede parecer bonito, pero requiere mucha fuerza. 8. Sacar su corazón. Estaba destinado al escenario. 10. Haciendo una voltereta aérea. Ahora solo está presumiendo. 10. Haciendo una voltereta aérea. ¡Gracias!